Hey que tal amigos, Carlos Urquide aquí en Urquide Guitars Hoy vamos a hablar un poquito de esta guitarra que es una Les Paul The Artist Esta guitarra, como ustedes pueden ver, trae dos switches aquí y trae un sistema de microafinadores, eso viene estándar con este modelo Lo más interesante es esta parte de acá atrás, esta guitarra tiene un sistema Mood Si ustedes recuerdan los 70's, los sintetizadores Mini Mood Eran toda la onda en aquel entonces Este es el sistema que trae dentro, mi cliente me pidió que se lo quitara y que le instalara nuevas pastillas, de hecho instalamos una JB Seymour Duncan JB y una Jazz, que es un combo muy específico, muy clásico Para esta guitarra se le pusieron los marcos de nuevo, los botones se le cambiaron también Y aprovechamos, normalmente aquí, aquí traía otro switch Gibson como que ya tienen pensado que es lo que van a... Si alguien quiere modificar una guitarra, pues no hubo necesidad de hacer un agujero más grande Sino que ya estaba planeado, si tú querías remover el sistema y ponerle ahí el tono Entonces básicamente lo que yo hice fue poner las pastillas nuevas, meter potenciómetros, hacer todo el cableado Y utilicé estos dos switches ya existentes para hacer el coil tap Ahora esta guitarra tiene muchas opciones, no nada más Vamos a subirla, este es el sonido normal que sería con ambas pastillas Estoy conectado en un buguera, ahí se alcanza a ver Hay un gabinete Marshall, 1900... no perdón, sí, el Lear 1960 Esta es la pastilla del puente La pastilla del neck Y aquí es donde empieza a ponerse interesante Si tú has tratado alguna vez de tocar Another Brick on the Wall Un Alice Paul es virtualmente imposible Es demasiado, demasiada la salida Pero... Ahora fíjate Entonces ahora hay muchas más posibilidades Tienes las dos pastillas y puedes seleccionar las bobinas de las pastillas Ahí está normal Vamos a poner las bobinas sencilla Un sonido que normalmente no conseguías en una Les Paul Y hay varias combinaciones O cambiar Vamos a escuchar con un poquito de crunch Y es que esta pastilla, la Jeff Beck O sea, está en tantos discos que hemos escuchado Que es imposible que no reconozcas el sonido Si no reconoces esta... Pero es el sonido de la Les Paul, ¿no? Con esta pastilla Bueno, amigos, esto... La verdad es que no le quiero regresar a esta guitarra A mi cliente, está increíble Pero ese es el trabajo de electrónica que hacemos aquí en Urquidy Guitars Ampliamente recomiendo las pastillas Seymour Duncan Para mí son las mejores pastillas en el planeta Y las combinaciones que puedes hacer cuando traen cuatro conductores como estas Son virtualmente... O sea, quiero decir, tienen muchas, muchas opciones Pues es todo por mi parte Gracias por estar escuchándonos aquí Y este... Pues sí, ni modo, le tengo que regresar su guitarra a mi cliente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!